¡Hola muchachos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a traerles un vídeo más para Diablo 4. Esta vez van a ser páginas o herramientas que les van a servir para mejorar su progreso dentro de esta nueva temporada 2. Son varias herramientas que ya hemos mencionado en temporadas anteriores, pero quería hacer un resumen para dejárselas todas a la mano y para que puedan progresar de manera suave durante toda esta temporada y puedan mejorar a su personaje o elegir un personaje de manera súper rápida. La primera es la página de Maxroll, ya la hemos mencionado varias veces. Es una página que hace guías para diferentes tipos de juegos. Van a venir aquí a la parte que dice Diablo 4 y en esta parte que dice Tier List van a tener varios rankings. Rankings para builds de leveo, rankings para builds de endgame. Esto es lo importante de esta parte. Si van a elegir con un mago, un druida o lo que sea, acá van a tener builds para levear que es diferente de builds de endgame y esto les va a servir para poder avanzar súper rápido durante los primeros 50 niveles, 60 niveles más o menos. Yo por ejemplo he estado leveando con la build de Muro de Fuego con la Sorcerer. Después de eso se van a ir a la build de Endgame cuando ya estén más arriba de nivel 50 y van a empezar a buscar qué build quieren armarse y acá también hay para diferentes tipos de clases. Yo voy a seleccionar Hechicera que es la que estoy utilizando actualmente, la clase que estoy utilizando actualmente y acá tengo todas las builds de Hechicera que quiero armar, que puedo armar mejor dicho. Acá tengo Firewall y aquí puedo ver el personaje, está escrito en inglés pero hay varias cosas más fáciles de entender como las habilidades, los ítems y todo lo demás. Ahora ya tengo mi personaje, ya sé qué cosa quiero armar, tengo mi build de leveo, tengo mi build de Endgame. Ahora que necesito, muchas cosas se me complican aquí porque empiezo a ver que con la build de Endgame especialmente necesito poderes legendarios como el que tiene esta arma que no sale en un calabozo, porque hay otros que sí salen en calabozos como por ejemplo este de acá. Si ven en la última línea en blanco hay un símbolo de una puerta o de una reja, eso quiere decir que este poder legendario lo encuentro en un calabozo, así que simplemente voy a ese calabozo que dice Old Stones en Skolgen, voy para allá, completo ese calabozo y tengo el poder legendario y se lo puedo poner a cualquier guante amarillo que yo me encuentre. Pero van a ver cosas como esta arma que no tiene, ese dibujo de puerta, eso quiere decir que este poder legendario tiene que caerme o tengo que conseguirlo, extraerlo de un ítem y ponérselo a este otro ítem. Entonces tengo que saber cómo conseguirlo. Generalmente la primera palabra o las primeras dos palabras del nombre del ítem son el poder legendario. Esto de acá se llama Conceited y ese es el nombre del poder legendario. Y también estoy viendo que llevo ítems únicos. Los ítems únicos también son raros de conseguir y es un poco complicado de poder conseguirlos en algunos casos. Entonces, ¿cómo voy a conseguir estos ítems? La respuesta simple es mata bichos y eventualmente te van a caer. Pero tenemos esta otra página que es Diablo4.life y acá tenemos una parte que dice Tools. En esta pestaña que dice Tools hay una parte que dice Gambling Aspects, que es para con el NPC que te gamblea ítems, con el que tienes que gastar tus óvolos, que son unas monedas como moradas, puedes comprar guantes, cascos, botas y así y te van a ir saliendo ítems legendarios para que puedas extraerle sus poderes legendarios. Entonces, si yo sé qué cosa es lo que necesito, por ejemplo este de acá es Conceited y si quieren ver generalmente estas guías, ustedes bajan en alguna parte de la guía y van a encontrar acá todos los poderes legendarios. Este está separado en todos los que encuentran en calabozos y aquí están los que no van a encontrar en calabozos. Entonces, aquí te dice Conceited, es uno de los que necesitas y vienes a esta página y en la parte que dice Gambling Aspects vas a venir a Hechicero porque es lo que tienes y aquí puedes escribir Coin Conceited y acá vas a encontrar El aspecto legendario. Le vas a hacer clic aquí Y acá te va a decir Gambleando qué cosa tienes más chance de poder conseguirlo Entonces, acá vas a ver que Si eres Hechicero tienes Acá está porque eres Hechicero Tienes 58 de chance Con comprar guantes Tienes 69 de chance si compras Offhand, que son los Focos y ese tipo de cosas en el Hechicero 56 con armas de una mano 0.37 con armas de dos manos Entonces, la mejor opción Casi siempre con el mago Es sacar Offhands Que es armas secundarias con el mago Y así puedes hacerlo con cualquier clase Simplemente miras tu guía Ves qué poder legendario necesitas Y básicamente eso Y ahora, con los únicos ¿Qué va a pasar con los únicos? Acá tengo un único Acá tengo otro peto único También vienen a la misma página Pero esta vez ya no en Gambling Aspects Sino se vienen aquí A donde dice Unit Target Farming Y esto es para encontrar Ítems únicos Vamos a seleccionar la clase Que tenemos En mi caso es Hechicera Y en este caso De esta guía Tengo esta armadura Que se llama Rainment of the Infinite Entonces veo Acá están los únicos De todas las clases Acá están los únicos Para mi clase Y veo que solo hay una armadura única Entonces le hago clic aquí A la armadura Y aquí me dice En qué calabozos Puedo encontrarlo más fácilmente Calabozos de pesadilla Entonces aquí tengo Sarats Lair Pali Delf Blind Burrows Y todos estos calabozos Donde me va a caer Esta Tengo más chance De que me caiga esta armadura Junto con otros Tipos de ítems Que me pueden caer ahí Kevin Yo tengo mi juego En español Y no sé Qué coño es Sarats Lair Este Me puedes ayudar con eso Claro Tú vienes aquí Y en esta parte De la misma página Hay una parte Que dice mapa Le haces clic acá A mapa Y en este buscador Escribes el nombre Del calabozo Escribes Sarats Lair Y te muestra Dónde está el calabozo Y simplemente vas ahí Haces ese calabozo Varias veces Lo reseteas O como se llama Haces calabozo de pesadilla Y ahí tienes chance De encontrar Este Esa armadura única O ese aspecto legendario Entonces Para los únicos Utilizamos este que dice Unique Target Farming Para los aspectos legendarios Utilizamos este Gambling Aspect Para saber qué comprar Con óvulos En el NPC Que gamblea ítems Y básicamente eso Ahora Ya tenemos Poderes legendarios Y tenemos Aspectos Perdón Ítems únicos Y tenemos aspectos legendarios Ahora por ejemplo Yo necesito Rolear mis ítems Porque a veces Me cayó un pantalón Que tiene vida Buenas opciones Pero me falta justo Una opción Este de acá Esta build Si ven en la parte De 950 de arma Bajan un poco Dice Más 4 a los rangos De Firewall Necesito Conseguir Firewall En unos pantalones Entonces Me caen varios pantalones Y me ha caído uno Más o menos bueno Y quiero saber Ver si puedo sacarle Más 4 a Firewall Entonces que hago Esta es otra página Que se llama Diablo 4 Craft Y acá tienen Todas las categorías De ítems Yo digamos Que tengo un pantalón Que ese pantalón Es ancestral Porque estoy trabajando Con pantalones ancestrales Y aparte de eso Que mi clase Es Sorcerer Por ejemplo Aquí escribí Elegí la clase Entonces tengo Que son pantalones Para Sorcerer Ancestrales Y ya me han caído Con 3 opciones Y quiero una cuarta Entonces Que me ha caído Me cayó con inteligencia Agrego inteligencia Me cayó con máximo de vida Agrego vida Me cayó con armadura Agrego armadura Se agrega con L Y la opción Que yo quiero La opción Que yo quiero Es más Tanto a Firewall Acá tengo Firewall Y como lo agrego Ya no con la L Lo agrego con la Cruz Eso quiere decir Que esta es la opción Que yo quiero Hay otra opción Que me ha venido Me ha salido otra opción Este cualquiera Que es la que voy a reemplazar Para tratar de conseguir esto Entonces Esto me dice Que me va a tomar Unos 12 intentos 12 rolls Y me va a costar 168 de estos amarillos Y 12 de estos Forgotten Souls De almas olvidadas Entonces Así yo tengo Una visión De cuánto me va a costar Y cuánto me va a costar Más o menos Este Hacer este tipo de cosas Para poder Saber Cuánto voy a invertir Otra cosa también Es que tienen que poner Elite Empower Digamos que esto es 820 820 es el pantalón Y aparte de esto Tiene un Sell Value Digamos que El valor De objeto Es de 50 mil Una cosa así Y El Sell Value Y el Item Power Me sirve para saber El costo En oro Entonces me dice Que me va a costar 12 intentos Y que me va a costar 21 millones Y acá están Los materiales Que necesito Entonces De mi va a depender Si quiero gastar Toda esa cantidad De oro Esa cantidad De materiales En estos 12 intentos Para conseguir Estos ítems Y pueden hacer así Con cualquier Ítem Y con cualquier opción Y así van a ir Construyendo Sus Personajes Básicamente Tal vez Esto de acá Que le he puesto Sell Value 50 mil No es real Tal vez vale menos Pero para que se den Una idea De cómo funciona Y luego La última página Que les quiero Recomendar Es la de Helltides O la de Marea Infernal La Marea Infernal Es un evento Que sale cada Cierto tiempo Y que se ve Así con esta Marea roja En una zona Y acá se encuentran Varios cofres Y cosas por el estilo Esta página Les muestra Cuánto tiempo Queda De la Marea Infernal Quedan 31 minutos En cuánto tiempo Va a volver a aparecer Porque cuando esto Llega a cero Te muestra Un contador De nuevo De cuánto tiempo Falta Y te muestra Dónde están Los eventos Las zonas naranjas Es a donde tienes Que ir Y completar eventos Para llevarte Cenizas Y dónde están Los cofres especiales Para poder encontrar Mejores premios En esos cofres Entonces Esto de acá Es súper útil Y también tiene Un contador adicional De eventos De legión En cuánto tiempo Empieza En 16 minutos El siguiente evento De legión Y en cuánto tiempo Empieza El siguiente evento De jefe de mundo Quedan 2 horas Con 45 minutos Para que venga El siguiente jefe de mundo Y acá hay una campanita Que ustedes pueden activar Si ustedes tienen La pestaña Este Si ustedes tienen La pestaña De la página abierta Entonces si ustedes Tienen la página abierta Y minimizada No pasa nada Va a sonar una campana Cuando empiece El siguiente Evento de legión O la siguiente Marea infernal O el siguiente Evento de jefe Ahorita los estoy Desactivando Pero básicamente Es para que tengan En cuenta eso Para que siempre sepan Cuando hay Evento de jefe Para que siempre sepan Cuando hay Marea infernal Y ese tipo de cosas Entonces con estas herramientas Creo yo que van a poder Conseguir materiales Armar su personaje Este Ir crafteando Sus ítems E ir consiguiendo Los poderes legendarios Y los únicos Que ustedes puedan Necesitar Y para que sepan Dónde buscarlos Y no se hagan Tanta bola Ojalá que sigan Entendido este video Este video Muchachos He querido que no sea Muy largo Ni muy complejo Si tienen alguna duda O alguna pregunta Por favor Colóquen en los comentarios Les voy a dejar Los links a todas Estas páginas En la caja de información Y nada Un abrazo para todos Que la sigan pasando Bien en la temporada Nos estamos viendo En un próximo video Cuídense Nos vemos Chau chau Chau